las 10 verdades básicas para el estudiante 1 conciencia conciencia es una palabra que ha confundido las mentes de los estudiantes de metafísica casi desde un principio por ser una expresión vaga no obstante cada vida encarnada o desencarnada y cada ser perfecto en planos de luz no es más que un estado de conciencia la del hombre comprende eso de lo que él está consciente o de lo que ha conocido a través de la experiencia vivida el mundo exterior divide la conciencia en el subconsciente que contiene las experiencias del pasado las cuales a veces están profundamente araigadas en su naturaleza el consciente el cual comprende las experiencias del presente y la supra conciencia o desarrollo superior que el hombre lucha por conseguir la conciencia es la única propiedad de cada vida individual y es una actividad que no puede ser robada o destruida por lo tanto lo que un hombre construye dentro de su conciencia por medio de la contemplación y del esfuerzo es suyo para toda la eternidad a través de su vida el hombre está sometido a tres tipos distintos de conciencia estos son conciencia individual que es el conocimiento de que uno existe como ser inteligente que tiene el uso de la energía facultades y libre albedrío para crear y dirigir un plan de vida individual conciencia de grupo en la cual cada pensamiento y sentimiento cada virtud o vicio aumenta esa condición en la conciencia de la masa la conciencia de maestro ascendido en la cual ya la entidad usa sus facultades creadoras de pensamiento sentimiento y palabra para producir únicamente lo perfecto voluntariamente 2 la ley de causa y efecto la frase bíblica lo que el hombre siembra eso cosechará es la gran verdad que hoy conocemos como la ley del karma al usar el hombre su libre albedrío crea una herencia de karma el bien se convierte en la gloria del cuerpo causal el mal en el peso del aura personal ninguna vida recibe en una encarnación más karma de lo que su evolución le permita expiar en ese lapso de vida no hay enfermedad ni desgracia ni condición que sea experimentada por ser alguno en una encarnación mayor a lo que él pueda soportar la ley de retribución le fue impuesta a la humanidad para que aprendiese por medio del dolor que produce la energía al regresar la ley del círculo o que lo que sale de un hombre tiene que regresar a él sin embargo bajo la radiación beneficiosa del séptimo rayo al hombre se le ha dado el conocimiento y el poder de aplicar el fuego violeta por medio del cual él puede sublimar toda la energía mal calificada de toda su corriente de vida aparte del karma individual al que está sometido cada corriente de vida considerables esfuerzos deben emplearse para mitigar el karma de una raza de una familia de una nación de una religión y aún del planeta en sí 3 la verdad sobre la reencarnación la reencarnación es realmente una misericordia para el alma que está evolucionando en la atmósfera presente del planeta tierra porque la acumulación de karma individual nacional racial y planetario es tal que es esencial un descanso de la lucha y la necesidad de mitigar los males de causas pasadas para asegurar la existencia continuada de esa alma con las cualidades de esperanza fe y determinación para perseverar hasta que se asegure la inmortalidad del ego cuando un alma ha acumulado gran sabiduría y comprensión en una vida previa es muy lamentable que en el nacimiento sucesivo le sea nublado por las restricciones kármicas que abarcan toda la raza impidiendo que esa alma traiga el recuerdo completo de su propia luz esto tiene que recogerlo de nuevo por medio del desarrollo de la intuición y trabajar a través de la estructura del cerebro y de los vehículos que le son suministrados en el nacimiento actual la razón por la cual a la conciencia del hombre no se le permite el recuerdo del pasado se debe a que los errores y la inequidad de la raza se han hecho tan pesados y el odio y las injusticias tan tremendas que la ley kármica misericordia baja a la cortina del olvido para dar a los egos oportunidad de extender la luz de su alma sin cargar con rencores de otras vidas 4 no existe la muerte la vida es eterna completa y bella al cerrarse la puerta a la vida terrenal se va a los reinos de luz donde el alma está destinada a vivir hasta que le llegue el momento de reencarnar o de ser ascendida la muerte nunca es el fin sino un comienzo quizás una oportunidad para hacer reparaciones por la energía mal usada o para recoger la cosecha de una vida bien empleada el ascendido maestro jesús vino a la tierra para probar la verdad de la resurrección y de la ascensión y las glorias de la vida eterna él no creía que la muerte la desintegración el deterioro la senectud y toda la destrucción de creación humana eran el destino del hombre él se consagró a vivir de modo perfecto y probó al mundo la continuidad de la vida por lo que dijo quiso hacernos saber que esperaba de todos nosotros que algún día llegáramos a la misma conciencia y comprensión que quita el miedo a la muerte y eventualmente lleva a la victoria de la ascensión 5 los siete cuerpos del hombre el hombre es un ser séptuplo cuyos siete cuerpos son instrumentos del ser y han sido creados durante un período de muchas edades estos siete cuerpos son necesarios para que un individuo pueda encarnar o tomar cuerpo en el plano físico siendo cada cuerpo creado de la sustancia del reino en el cual funciona los tres cuerpos superiores incluyen la presencia yo soy el cuerpo causal y el ser crístico los cuales funcionan en el plano espiritual o reino de los maestros ascendidos y forman parte integral del equipo individual por medio del cual puede alcanzarse completo dominio de la energía de la vida y así ganar la eterna libertad los cuatro cuerpos o vehículos inferiores son el cuerpo emocional cuyo objeto es exteriorizar la naturaleza sentimental el cuerpo mental el cual es el creador y recibidor de los pensamientos formas el cuerpo etérico el cual es el depósito de las experiencias de la presente y anteriores encarnaciones y el cuerpo físico el cual está interpenetrado por los otros tres y fue hecho para ser el templo de la llama triple o chispa divina los tres cuerpos superiores la presencia yo soy la presencia yo soy o cuerpo electrónico es un ser viviente individualizado con quien podemos hablar y quien oye cada llamado a oración sólo conoce la perfección de la gran omnipresencia universal y continuamente la irradia hacia el mundo de las formas la presencia yo soy es una con el gran yo soy los rayos de energía que fluyen dentro del cuerpo físico desde el cuerpo electrónico son idénticos a los rayos que fluyen desde el sol para convertirse en luz energía y vida para toda cosa en el planeta y si la conciencia intelectual mantuviera su atención enfocada en su fuente la presencia yo soy la perfección siempre se manifestaría en el mundo del individuo el cuerpo causal los bellos colores del cuerpo causal son representativos de las siete esferas de conciencia que es el aura natural del sol de nuestro sistema y en menor grado es la exteriorización de la cantidad de energía calificada que le es dada a cada vida según su progreso a partir del estado puro de inocencia dentro de estas esferas todo el bien acumulado por experiencias pasadas descansa hasta que el mundo físico esté lo suficientemente armonioso para beneficiarse de este depósito del bien el cuerpo causal de cada individuo varía en tamaño y calidad de acuerdo con la cantidad de energía calificada constructivamente a través de las edades tanto dentro como fuera de un cuerpo encarnado el ser crístico entre la presencia yo soy y la forma física media actúa el divino ser crístico el cual es un ser inteligente de luz con una conciencia pura que crece y aumenta con el cuerpo causal este es el cristo que el ascendido maestro jesús manifestó y que todos nosotros tenemos que llegar a manifestar por eso dijo él síganme a mí que no es más que poner en práctica lo que enseñó y que lo conduce a uno a la identificación con nuestro propio cristo para manifestar la perfección que él alcanzó y que le valió el nombre de jesucristo aunque este ser crístico tiene una vibración más baja que la presencia yo soy lo cual permite que actúe en nosotros su acción es conjunta y cuando se le permite libertad de acción actuará como un director personal divino de todos los asuntos materiales cuando el estudiante ha avanzado en el sendero la presentación de este ser crístico a través del cuerpo físico es lo que ha sido referido como la segunda venida de cristo la cual ha de ser individual por eso comprendemos por qué no basta con creer en el cristo sino que cada quien tiene que convertirse en el cristo dentro de sí los cuatro cuerpos o vehículos inferiores el cuerpo emocional el cuerpo emocional fue creado de la sustancia emocional o mundo sensorial que es el mismo reino donde funcionan las entidades que muchas personas llaman ángeles y arcángeles su propósito es irradiar e intensificar las virtudes que dan felicidad como la paz perdón pureza etcétera el cuerpo mental el cuerpo mental el cual fue hecho de la sustancia del reino mental es muy similar al ser crístico por el hecho de que debía ser el vehículo del ser crístico en su manifestación inferior o exterior la actividad mental funciona a través de este cuerpo el cual contiene la suma de todos los conceptos opiniones conocimientos y conclusiones humanos extraídos de todas las fuentes de información la mente fue creada para que fuese sirviente de la llama individualizada y no su dueño debía ser el instrumento para crear y mantener el patrón o la visión hasta que la manifestación física pudiese efectuarse el cuerpo etérico el cuerpo etérico es la imagen y figura verdadera de la forma humana tangible pero compuesta de un material mucho más útil dentro de este cuerpo están las relaciones y recuerdos de todas las experiencias sufridas por el individuo a través de incontables vidas es también el medio para la transmisión de fuerzas a todas las partes de la forma humana determina las condiciones del cuerpo físico porque en sí es depositario y transmisor de energía así como el verdadero intermediario entre los mundos internos y externos del hombre el cuerpo físico al igual que en el caso de los otros cuerpos el físico también es creado de la sustancia de su propio reino su función tal como la percibimos es ejecutar los actos físicos y manifestar en el mundo de las formas este cuerpo está hecho de minúsculas partículas de luz que llamamos electrones y estos son emitidos desde la fuente de energía universal y prestados al individuo para crear un ropaje de carne a imagen y semejanza del ser crístico sin embargo la realidad no es el cuerpo físico el cual es un mero punto de anclaje en la tierra para los rayos de luz que se proyectan directamente desde la fuente divina 6 la trinidad la trinidad actúa a través del universo como la acción trina y única de padre madre hijo siendo aquello que llaman el santo espíritu realmente la naturaleza femenina el cuadro de la trinidad enseña a la presencia yo soy envolviendo a la forma física en su manto de luz electrónica dentro del corazón humano el ser crístico representado por la llama triple en esta llama vemos nuevamente la trina acción de padre madre hijo representados por las llamas azul rosa y amarilla respectivamente y que es el anclaje de la vida dentro de la forma humana alrededor de la figura de la presencia yo soy está el cuerpo causal representado por círculos de los colores de las siete esferas en este gran depósito es donde la presencia yo soy obtiene el bien acumulado por la corriente de vida y lo canaliza hacia la manifestación física 7 el concepto inmaculado el concepto inmaculado es la pureza del diseño divino que el creador tiene para cada uno de sus hijos está incorporado en el ser crístico pero la conciencia exterior tiene el privilegio y está obligada a manifestarlo tarde o temprano este concepto es lo que debemos visualizar en nosotros mismos o en los demás pues una de las normas de la gran hermandad blanca maestros de la sabiduría es que nunca visualizan a un individuo como imperfecto pero ven siempre este concepto inmaculado del cristo que cada uno ha de llegar a ser ya conocemos el poder creador del pensamiento donde fijes tu atención en eso te conviertes por eso visualizando la mayor perfección que podamos es como podemos alcanzar esa perfección en nosotros nuestro mundo y nuestros asuntos 8 la importancia de la buena salud la buena salud es la voluntad del creador para cada uno de sus hijos y cuando no se manifiesta es un claro recordatorio de que el individuo tiene una creencia contraria ya que la verdadera causa de la enfermedad es el miedo la preocupación el pesimismo y cualquier otro pensamiento o sentimiento discordante todas estas son causas erradas pero pueden ser contrarrestadas por la conciencia de paz confianza amor y otras cualidades de los maestros ascendidos al reconocer los hábitos personales de pensamiento y sentimiento que son las causas de la enfermedad e intentar diariamente eliminarlos manteniendo pensamientos y sentimientos de las virtudes opuestas en corto tiempo se puede disfrutar de un funcionamiento perfecto de cada parte del cuerpo físico 9 iluminación espiritual ¿qué es iluminación? es el conocimiento de la verdad y la liberación de la ignorancia el ascendido maestro jesús dijo conoced la verdad y ella os hará libres pero como podemos saber la verdad hay que llegar a la comprensión de que no hay mejor maestro que el ser crístico y una vez que la mente está limpia de todos los sismos y de todas las teorías entonces el ser crístico superior podrá manifestarse esto solo puede hacerse por medio de la meditación 10. gratitud por las bendiciones de la vida uno de los medios más rápidos de liberar los poderes divinos encerrados dentro del corazón es por medio de un sincero y profundo sentimiento de gratitud por la vida y por las muchas bendiciones que todos disfrutamos la gratitud es realmente un chorro de energía que sale con una bendición y como toda vida desea ser amada la gratitud hace que más y más bienes acudan allí donde se encuentra ese sentimiento de gratitud y quita de encima la presión de discordia que envuelve todo la falta de gratitud ha evitado que muchas puertas se abran y dejen salir abundancia de bien hacia el individuo recuerden bien que en nuestra mente tenemos el suministro de todo lo bueno y constantemente debemos vivir en el sentimiento de abundancia aún en las cosas más triviales de nuestro vivir cotidiano no solo basta con saber que la opulencia nos viene de nuestro pensamiento y sentimiento tenemos que sentir la gratitud y creer que ya lo hemos recibido una excelente afirmación es yo soy la resurrección y la vida de mi ilimitado suministro de toda cosa buena y perfecta que deseo en mi servicio a la vida es un modo excelente de atraer el suministro y la opulencia de Dios a nuestros mundos sin embargo como medio de expandir y doblar nuestras bendiciones no hay sustituto para la gratitud y el amor les doy las gracias así es